Bien, señora fiscal. Queremos saber exactamente los detalles de los hechos. Es increíble el nivel de violencia que se ha utilizado entre hermanos, especialmente por un hecho de esta naturaleza. Sí, exactamente. Es un hecho lamentable. Doctora, ¿me escucha usted? Tenemos algún problema en la comunicación. A ver si podemos retomarla en mejor condición. Doctora, ¿me está escuchando? Hola. Se la escucha, pero un poco bajo. Se la escucha, pero como si estuviera lejos. A ver, vuelva a hablarme, por favor, doctora, a ver si podemos mejorar esto. Sí, ahora... Ahora la escucho un poco mejor. Bueno, voy a hablar más alto. No, tenemos un inconveniente. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación, porque es muy importante lo que nos diga la fiscal de esta causa, en la que un hombre mata a su hermano a puñaladas porque le vendió esta consola de videojuegos. En principio lo increpó porque le había vendido esta consola. Ahí empezó una discusión que terminó trágicamente. Doctora, ¿está usted en línea? Sí, estoy en línea. Perfecto, gracias. Bueno, nos decía usted. Sí, que bueno, así fue en General Belgrano el día de ayer, en horas del mediodía. Bueno, en circunstancia que la víctima estaba en su casa, donde vive, que es la casa de sus abuelos, llega su hermano, que es el imputado, y bueno, se genera una discusión entre ellos porque el imputado le vendió la consola de videojuegos a la víctima, y bueno, empiezan a discutir y termina esa discusión, efectivamente, habría sido por eso, ¿no? La discusión termina efectivamente con la agresión por parte del imputado con un arma blanca, le generó dos heridas, una de las cuales no tuvo consecuencias, en cambio la otra, que fue sobre la parte izquierda de su tórax, le penetró, perforó el pulmón, llegó hasta el corazón y generó que la víctima falleciera y se desangrara.